Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Durante su intervención en el Congreso de Naturgas en Cartagena, el presidente Gustavo Petro invitó al sector del gas a tener un diálogo sobre las energías renovables al tiempo que planteó la posibilidad de una nueva reforma tributaria para el próximo año. De otra parte, defendió la importación de gas desde Venezuela, que sería, según el mandatario, cuatro veces menos costoso en comparación con traerlo desde otros países. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En una reunión entre ministro de Salud y presidentes de varias EPS en Cartagena, se anunció que seis entidades están dispuestas a transformarse en gestoras de salud y vida, como lo propuso el gobierno en el proyecto de reforma a la salud, que se hundió en el Senado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. XM reportó una nueva disminución en el nivel de los embalses al cierre de la semana. La capacidad cayó al 30%, se acerca de esta manera al mínimo de riesgo, que es de 27%. Las térmicas ya operan al 47% para garantizar el abastecimiento energético en Colombia. Los gremios del sector piden que el gobierno tome medidas inmediatas. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Biden alerta a Israel por un inminente ataque de Irán. Gobiernos recomiendan a sus ciudadanos no viajar a suelo israelí. Trump enfrentará su primer juicio penal a partir del lunes. Chile acusa a Venezuela por muerte de un opositor al gobierno de Maduro en suelo chileno. Primera declaración del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass tras su captura en Embajada Mexicana. Autoridades eviten alerta por tormenta en Florida. El temor de un ataque de Irán contra Israel encendió las alarmas internacionales. No obstante, el presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró que Irán no tendrá éxito. Tras la reciente alarma que encendió los Estados Unidos en un posible ataque de Irán contra Israel, el represalia por la embestida en Damasco el complejo diplomático, el cual dejó sin vida a siete funcionarios militares iraníes, ha encendido las alarmas internacionales. Países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, India, Rusia y Noruega han instado a sus ciudadanos no viajar a territorio palestino, iraní e israelí. Además, han solicitado que los que se encuentren en Israel salgan del país o se refugien en lugares seguros. Por su parte, el primer ministro israelí dice estar preparado para otra guerra. Estamos preparados y preparados para la guerra. Si nos ayudamos, nos ayudamos a ir a la guerra. Nosotros nos ayudamos a dar las necesidades de la guerra de Israel. La guerra de Israel, la guerra de Israel, la guerra de Israel, la guerra de Israel y la guerra de Israel. Estados Unidos considera que la amenaza de Irán en este caso es real, es factible y reitera su apoyo a Israel. Nosotros nos dedicamos a la defensa de Israel, nos apoyaremos a Israel, nos ayudaremos a defender a Israel y Irán no va a sufrir. Muchas gracias. Entre tanto, el ministro de Defensa israelí, Joao Fogayán, aseguró que su país y Estados Unidos están trabajando hombro con hombro ante la amenaza de Irán. Israel abrió un nuevo paso fronterizo al norte de Gaza para permitir la entrega temporal de ayuda humanitaria. Decenas de camiones con ayuda humanitaria entraron a la franja este viernes, luego de que el ejército israelí abriera un cruce en el norte del enclave. Los militares han sido los encargados de revisar y dar paso a los camiones en el cruce de Kerem Shalom, en la frontera con Egipto, antes de supuestamente moverse hacia el norte para cruzar por allí. Según el gobierno de Benjamín Netanyahu, esto permitirá evitar una crisis humanitaria y es necesario para garantizar la continuación de los combates y alcanzar los objetivos de la guerra. Asimismo, afirman que autorizarán el acceso de ayuda a través del puerto israelí de Ashdod, a unos 35 kilómetros por la carretera de Gaza y el punto de paso de Erez, situado en el norte del enclave. Desde el estallido de la guerra, el pasado 7 de octubre del año 2023, la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en la franja y apenas llega a la parte del norte, devastada por los combates y amenazada de una hambruna inminente, según las Naciones Unidas. Y el expresidente, candidato y magnate Donald Trump se alista para su primer juicio penal. El magnate Donald Trump se convertirá la próxima semana en el primer expresidente en ir a juicio por un caso penal, en medio de su campaña presidencial con la que busca llegar de nuevo a la Casa Blanca. Se espera que el juicio dure entre seis y ocho semanas. Una de las acusaciones es por encubrir el pago de 130 mil dólares de su ex abogado Michael Cohen a la estrella porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016 sobre un encuentro sexual. Los otros casos se derivan de sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020 ante el presidente Joe Biden y su manejo de documentos gubernamentales confidenciales después de dejar la presidencia en 2021. Sin embargo, Trump se mantiene en que no hizo nada malo y se declaró inocente. El exmandatario se enfrenta a un máximo de cuatro años de prisión si es declarado culpable. El gobierno de Chile aseguró que el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda se organizó desde su país. Un fiscal chileno aseguró que el secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda, exmilitario opositor al gobierno de Nicolás Maduro, fue un crimen con un móvil político y fue organizado directamente desde Venezuela. Ojeda fue secuestrado el pasado 21 de febrero cuando un grupo de encapuchados irrumpió en el edificio en el que vivía al sur de Santiago, la capital chilena, sacándolo a la fuerza de su apartamento. Diez días después, el cuerpo del exmilitar fue encontrado dentro de una maleta sepultado bajo el cemento. El presidente Gabriel Boric le solicitó a Venezuela investigar el crimen. Exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que pongan a disposición de la justicia, busquen y pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato y que una vez aprendidos estos puedan venir a Chile para enfrentar la justicia. Las autoridades responsabilizan de la ejecución del crimen en territorio chileno al Tren de Aragua, una organización criminal nacida en las calles de Venezuela, pero cuya existencia niega Caracas. El gobierno de Ecuador demandó al expresidente Rafael Correa por traición a la patria. Pidió que sean suspendidas sus redes sociales. La ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, denunció al expresidente Rafael Correa por el delito de traición a la patria. Por medio de esta denuncia, le solicitó como acto urgente la suspensión de las cuentas de Correa, tanto de la red social X como de Facebook. Además, pidió una experticia informativa para que un perito transcriba y certifique lo dicho por el exmandatario en distintas entrevistas en las que se ha referido al conflicto diplomático que involucra a México con Ecuador. Por su parte, en el país azteca, distintos partidos políticos también han solicitado que se lleve a cabo un juicio político, esta vez en contra de la senadora Lili Telles, por ser una traidora a la patria y exigen este procedimiento contra ella por ofrecer disculpas a Ecuador tras el asalto de este país a la embajada mexicana en Quito. Y un tribunal ecuatoriano determinó que la detención del ex vicepresidente Jorge Glass es ilegal, pero que continuará en prisión. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció que la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México en Quito fue ilegal y arbitraria, al no tener una orden de allanamiento por parte de un juez. Con un aspecto desaliñado y en huelga de hambre, Glass relató cómo fue su detención. El gobierno me dice, párese, párese, y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado. Hay dos, el verdadero, cuando me bajaron del carro, así, todo torturado, hundado en los colgares, en la época de la dictadura. Ante estas declaraciones, la defensa del ex vicepresidente solicitó el regreso al del acusado a la sede diplomática mexicana. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa de Glass de recuperar su libertad. El ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, fue sentenciado a 15 años de cárcel y a pagar medio millón de dólares por cargos relacionados con espionaje para Cuba durante 40 años. El ex diplomático de origen colombiano alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Rocha se declaró culpable de haber recopilado información de inteligencia estadounidense para el gobierno de Cuba desde 1981. El Servicio Nacional de Migración de Panamá registró un nuevo récord de cruce de migrantes por el Darién. La entidad detalló que más de 118 mil personas han viajado de forma irregular hacia Norteamérica durante los primeros meses de este año. El informe reportó que durante el primer trimestre del 2024, el 60% de las personas que cruzaron eran de nacionalidad venezolana. El senador estadounidense del Partido Republicano, Marco Rubio, solicitó en una audiencia sobre redes criminales y corrupción en las Américas que se califique al tren de Aragua como organización criminal transnacional. Rubio destacó que la banda delictiva creada en Venezuela, que ya llegó a los Estados Unidos, es particularmente cruel y que se especializa en extorsión, secuestro, violación y asesinato, entre otros delitos. Estados Unidos, Japón y Filipinas anunciaron una alianza para aumentar la cooperación militar ante las amenazas de China. Estados Unidos, Japón y Filipinas expresaron su preocupación por la actitud de Pekín en el Mar Meridional, en una declaración conjunta de sus gobernantes al cabo de una cumbre trilateral inédita en la Casa Blanca. Con ello, la alianza pretende establecer como objetivo una zona Asia-Pacífico libre, abierta, próspera y segura. Por su parte, China reclama casi la totalidad del Mar Meridional, haciendo caso omiso a las reivindicaciones de varias naciones del sudeste asiático, entre ellas Filipinas. El Papa Francisco anunció que realizará el viaje más largo de su pontificado. La Santa Sede informó que el pontífice aceptó la invitación de los respectivos jefes de Estado y autoridades eclesiásticas de Indonesia, Timor Oriental, Singapur y Papua Nueva Guinea. Este viaje se hará en septiembre. Realmente estaba previsto para el 2020, pero se aplazó debido a la pandemia del COVID-19. En Florida y Estados Unidos se registraron varios tornados y tormentas. Tampa fue la zona más afectada, con decenas de calles inundadas y cientos de casas sin energía eléctrica. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama mejorará en los próximos días. Rusia probó con éxito un misil balístico intercontinental. El Kremlin celebró la alta fiabilidad de sus proyectiles para garantizar lo que llaman la seguridad del país frente a amenazas externas. Si bien Moscú suele realizar este tipo de ejercicios, este caso en particular sucedió el mismo día en que Estados Unidos alertó por la acelerada expansión de Rusia en este terreno debido al apoyo de sus aliados regionales. Un grupo de científicos suizos presentaron un robot saltarín que ayudará a explorar asteroides. Con el creciente interés en los minerales y los recursos raros que se pueden encontrar en los asteroides, un grupo de investigadores de Suiza diseñó un robot ideal para la Luna o un planeta donde no hay suficiente gravedad para moverse en la superficie. Se trata de Space Cooper, el cual está diseñado para superar la baja gravedad aprovechando el salto como método para moverse. El equipo probó el dispositivo en condiciones de gravedad cero durante un vuelo parabólico con la Agencia Espacial Europea, replicando las condiciones de microgravedad en un pequeño cuerpo celeste. Sus tres patas, cada una con tres grados de libertad, son la solución óptima para saltar en condiciones de baja gravedad y facilitar el proceso en cualquier dirección gracias a la falta de una orientación preferida. CMI presenta Pregunta Yamil Muy buenas noches, el problema que ha afrontado hoy en nuestro país, según inclusive la región, es la escasez de agua. El doctor Alejandro Castaneda es el presidente de la Asociación Nacional de Generadores de Energía, ANTEC. Gracias, doctor Castaneda, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, señor. A ver, en resumen, ustedes han declarado la situación del sistema eléctrico colombiano en alarma naranja. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya me mire, el tema básicamente es el siguiente. El fenómeno del niño nos afecta al sector eléctrico, ¿por qué? Porque el 70% de la capacidad de producir energía que tiene el país depende de los embalses, depende del agua. Es hidráulica. Es hidráulica, correcto. Y el 30% es térmica, que usamos carbón y gas. Entonces, en este momento, lo que normalmente pasa en un año con mucha lluvia o con lluvia normal, es que salimos del verano de marzo y comenzamos a hacer un embalsamiento, a llenar los embalses para podernos preparar para el siguiente verano. Eso lo hicimos el año pasado. Logramos pasar de un embalse más o menos del 40% y recuperarlo hasta un 80% de su capacidad. Llegó diciembre y obviamente las lluvias comienzan a escasear un más porque se junta el verano normal de Colombia con el fenómeno del niño y comenzamos a usar esa agua de forma gradual. La térmica ahí es fundamental porque ayuda a embalsar, pero adicionalmente ayuda a que el embalse se use de forma mucho más lenta, mucho más gradual. Y en este punto en el que estamos, los embalses están en un 30.6%, lo cual significa que estamos muy cerca a un nivel crítico del 27%, que es el que el operador del sistema ha dicho. ¿Nivel crítico qué quiere decir? El operador del sistema ha dicho, mire, yo nunca he operado el sistema por debajo de estos niveles y no me sentiría. ¿Por debajo del 27? Por debajo del 31. Ah, muy bien. Pero el 27 ya sería lo más crítico porque ahí no sé qué pasaría, no sé qué pasaría en cuanto ya. Y estamos en 30 ahí. Estamos en 30.6. Entonces estamos a 3,5 puntos porcentuales de ese límite que ha dicho el operador del sistema. Y pues obviamente estamos produciendo con toda la térmica que tenemos disponible, estamos produciendo más o menos el 48% del total de lo que consume el país con generación térmica a base de carbón y a base de gas y a base de combustibles líquidos. Pero pues ese es el máximo, estamos muy cerca del máximo de la térmica. No podemos producir más porque no tenemos más capacidad térmica. ¿Cuánto estamos produciendo en energía térmica? Más o menos unos 109 gigavatios, eso fue el día de ayer. La totalidad de la demanda para un día como el de ayer, el 48%. Lo que nunca había sido tan alto el abastecimiento térmico. Incluso en algunos puntos, en algunos fines de semana cuando cae la demanda, el térmico ha llegado a aportar casi un 52%, 53%. Lo más alto que hemos tenido fue en el año 2016, que estábamos en medio de un fenómeno del niño y fue el 55%. Entonces estamos casi llegando a ese límite que es todo lo que la térmica puede dar. Entonces esto es un sistema en el cual tenemos que tener agua para producir, pero también la térmica para respaldar y para ayudar a embalsar. Pero entonces, es decir, tenemos el riesgo de la alta dependencia altísima de la energía térmica, falta de carbón y falta de gas. Lo que pasa es que en la coyuntura tenemos disponibilidad de combustibles. ¿En qué sentido? El carbón ha llegado a las plantas, tenemos digamos que pilas de almacenamiento de carbón para unos 20, 40 días, entonces estamos bien. Y en cuanto a gas, ahí hay una situación que hay que explicar y es, estamos consumiendo más o menos unos 560 millones de pies cúbicos día de gas. Eso significa más o menos un 50, 56% de todo lo que produce el país en gas, pero 400 de ellos estamos importándolos por Cartagena, por la planta de gasificación de Cartagena, que a diferencia de 2016, esa planta no la teníamos. Entonces eso nos ha servido muchísimo para poder abastecer de gas las plantas de la región. ¿Y estamos importando también gas de Venezuela? No todavía, no todavía. Ahí está el proyecto y eso es un tema más como a un año y medio, dos años. Pero en esta coyuntura, lo que nos ha salvado es tener esa facilidad. A ver, mire, doctor Casaneda, ¿y qué sentido tiene que mientras estamos soportando semejante situación con tal dimensión de racionamiento y de sequía, Colombia esté vendiendo energía a Ecuador? Para nosotros, lo que se lo hemos dicho al gobierno desde hace unos 15, 20 días, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy usando más o menos un 3% de lo que soy capaz de producir para ayudarle, obviamente, a un país como Ecuador. Pero Ecuador ya salió del problema. Ecuador está terminando su problema. Ellos tuvieron un problema grave más o menos hacia el mes de enero, donde ellos tuvieron que racionar en algunos momentos. Con apagón. Con apagón, eso sí, ya se materializó el apagón y Colombia le dio la mano vendiendo casi, como le digo, un 3, 4% de su capacidad de producción a ellos y venimos vendiéndole seguido desde más o menos diciembre del año pasado. Pero en esta coyuntura yo creo que hay que darle, digamos que de cierta prevalencia al usuario colombiano. Es decir, yo debería disponer de todos los recursos, primero para garantizar mi seguridad eléctrica y luego si me sobra algo, mirar si le vendo a Ecuador o no. Pero en esta coyuntura lo que nosotros decimos es por lo menos los próximos 15, 20 días no le vendamos a Ecuador. Paremos un poquito allí. Mire, doctor Castañeda, el señor ministro de Linas ha reiterado que no hay peligro de apagón. Permanentemente lo reafirma. Usted que es el responsable de la generación de energía, ¿qué opinión tiene sobre esa negatividad a la opción de que haya apagón? Bueno, yo creo que uno tiene que hacer como un doble clic en el tema. ¿En qué sentido? Ellos dicen que no va a haber apagón y está perfecto. Yo también creo que el sistema es capaz de aguantar. Lo que pasa es que ya comenzamos a depender de una variable externa. La variable externa son las lluvias. Ya no es algo con lo cual yo dependa y diga yo estoy seguro que vaya. Ni de usted ni del ministro. Ni del ministro tampoco. Eso ya depende del de arriba. Además que había o hay un dicho que es Abril Aguas Mil. Abril ya estamos en más de la mitad y nada de agua. Déjeme darle un dato ahí sobre el tema de abril. Este abril arrancó con algo de lluvias y llegamos a tener frente al promedio, digamos, de los abriles de los últimos 40 años, más o menos como un 50-60% de las lluvias normales, de las lluvias promedio, digámoslo así. La última semana pasamos a niveles del 30% y el promedio de abril cayó a un 45%. Es decir, nos está lloviendo menos de la mitad de lo que llueve normalmente en abril. Y lo que ha dicho el idioma es que las próximas dos semanas van a ser secas y hacia finales solamente de abril y comienzos de mayo es que las lluvias como que se consolidarían en el país. Entonces ahí estamos muy justos. Lo que nosotros hemos dicho es que estamos muy apretados. Y como te digo, comenzamos ya a depender de una variable externa que es la lluvia. Ya digamos que con lo que yo tengo almacenado y con lo que tengo térmico, lo que hay que hacer es que los embalses disminuyan lo menos posible. Pero usted que está al frente de los generadores de energía, ¿no ve riesgo de apagón? Yo lo que he dicho es, mire, si no nos llueve hacia mitad de mayo, finales de mayo, esto se complica muchísimo. Yo creo que no somos capaces de pasar si no nos llueve en forma hacia el mes de mayo. Mucho, tenemos un lapso hasta mayo. Tenemos más o menos unos 30 días como para aguantar con lo que tenemos. Pero más allá de eso, si no nos comienza a llover va a ser muy complicado. Por lo menos que nos llegue agua para que el embalse ni suba ni baje, sino consumir lo que llega. Por lo menos eso. Si no, va a ser muy complicado no llegar a esos niveles críticos que ha dicho XM del 27%. ¿Y qué le han dicho a ustedes como presidentes de los generadores, los investigadores de tiempo? Lo que le estaba diciendo, lo que ha dicho el IDEAMI cuando uno mira como las agencias internacionales es, las lluvias se estarían consolidando más o menos como hacia finales de abril, comienzos de mayo. ¿Se prevé? Se prevé eso. Pero cuando uno mira las agencias internacionales, ellos miran como ventanas trimestrales. Ellos dicen, mire, en la ventana abril, mayo, junio, la probabilidad más alta sigue siendo la de niño. Y luego en la ventana mayo, junio, julio, ahí sí ya se ve como un cambio hacia condición neutra o hacia condición de niña. Entonces estamos ahí como en ese cambio, en esa barrera de la primavera, como dicen los expertos, en la cual si no salgo rápido de este verano en el que vengo y no me entran las lluvias, pues voy a estar complicado. Ahora mire, doctor Castaneda, la generación de energía térmica encarece la producción de energía. Esto supone que en la medida en que sigamos utilizando más y más y más energía térmica habrá que subir tarifas. No necesariamente, Yamir. Y de eso lo dijo el gobierno esa semana, nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no necesariamente hay una subida de tarifas y le explico por qué. Dentro de la tarifa que el usuario paga hay diferentes componentes. Está la componente de generación, que es donde están los precios de la bolsa y los contratos de largo plazo. Eso es generación, eso pesa más o menos el 40% de la tarifa o de la factura que paga un usuario. Dentro de esa tarifa entonces están los contratos de largo plazo. Y la buena noticia es que el país tiene contratos de largo plazo más o menos para cubrir el 83% del total de lo que consumen los usuarios del país. Es decir, y esos contratos significan tener precios estables. Entonces, los movimientos de la bolsa del día a día no los va a ver el usuario sino en un 17%. Entonces, al final del día eso termina pesando solamente un 5% dentro de lo que paga el usuario. Digamos que si la bolsa se dobla, lo que hemos estimado, eso puede hacer que la factura suba entre un 1 y un 3%. Pero hay un mecanismo regulatorio que dice que las compras de los distribuidores comercializadores que representan los usuarios no se pueden trasladar de un mes a otro completas, sino que tienen que diluirlas a 18 meses. Entonces, sería una fracción muy pequeña lo que el usuario siente por el tema de la bolsa de energía. Entonces, la bolsa puede cambiar y ya ha cambiado. En las últimas dos semanas la bolsa pasó de un promedio más o menos de 550 pesos y en los últimos días estamos entre 900 y 1000 pesos por kilovatio hora. Se ha casi doblado. Se ha casi doblado. Eso se ha concentrado, como le digo, en abril. Y lo que esperamos, con estas dos razones que le doy de los contratos y que el comercializador no puede trasladar al usuario ese costo completo, pues el usuario no lo va a sentir en mayo, sino que va a ser, digamos, que un ajuste gradual en los próximos meses a 18 meses. Pero el guabio es el que abastece Bogotá principalmente, ¿no? Digamos que Bogotá hay como esta zona de Cundinamarca, Boyacá y Santander, se llama la región oriente. Pero como tenemos un sistema completo interconectado, pues no solamente la energía viene de acá de oriente, sino también puede venir de... Pero el guabio es importante. Es muy importante porque los embalses en este momento, en la zona oriente, donde está Guabio, donde está Chivor, donde está Esmeralda, están muy bajos. Esos son los que están más bajos, digamos, a nivel regional. Están más o menos como en un 10, 12%. Lo que nos está aguantando el promedio nacional es Antioquia y la región del centro, donde está Betania, donde está, digamos, la cadena del río Magdalena. Pero lo que nos está aguantando y donde tenemos más capacidad de embalsar es Antioquia, que está más o menos alrededor de un 30, 35%. ¿La interconexión? La interconexión. Lo que nos salva es que somos un país interconectado en energía eléctrica. No estamos aislados, no son regiones, sino que tenemos una interconexión que es robusta. Por eso siempre hablamos del promedio nacional de embalse. Porque al final del día, lo que produzca en Antioquia me puede llegar a solucionar el problema que tenga en la región oriental. ¿Qué tan prolongado puede ser el fenómeno del niño? No lo veo más allá, como le digo. Yo espero que no vaya más allá. Este ha sido un niño largo, ha sido un niño que arrancó desde el año pasado y se consolidó más o menos esa mitad del año pasado. ¿Hasta mayo? Hasta mayo, yo creo. Yo creo que más allá de mayo no, porque como lo digo, yo creo que no aguantamos si esto se alarga más. No aguantamos, no aguantaríamos en el sistema. Si llegara a prolongarse más allá de mayo, la situación sí se vuelve muy grave. Se vuelve muy complicada, porque en esos promedios uno se pierde un poco, porque es el 30% en promedio. Pero hay embalses hoy en día, como le decía, que están en niveles muy, muy bajos. Entonces, ya comienza uno a ver que no pueden operar. Entonces, llegan como a unos niveles críticos que tiene cada uno de los embalses. Y si pasa ese nivel crítico, la gente dice, o la planta dice, mire qué pena, pero yo ahí no puedo generar porque no me está pasando agua, no me llega agua. Entonces, eso es una condición, como le digo, en la cual uno mira el promedio, pero ya las particularidades hay que verlas en el uno a uno. Y comienzan a ver, por ejemplo, que algunos embalses o algunas plantas de generación que tienen embalses dicen, yo no puedo producir mañana todo lo que le dije, sino puedo producirle un 60% o un 80%. Entonces, eso es lo que no queremos llegar, que el sistema comience a fallar por eso. Pero entonces, la situación de los sanamiento de Bogotá continuará. Lo que pasa es que la situación de Bogotá está ligada, obviamente, al tema de agua potable y no necesariamente los embalses de energía eléctrica son para consumo, digamos, son para agua potable y acueductos y no, digamos, los reservorios de Bogotá, la mayoría de ellos no son para energía eléctrica. Caso, por ejemplo, el embalse San Rafael. Digamos que son dos temas separados. El razonamiento de agua. Correcto, de agua. ¿Eso va a continuar? Pues eso es lo que ha dicho el alcalde, porque los embalses, esos ya llegaron a unos límites muy, muy bajos mientras vuelven a recuperarse por encima del 50%. Ahora, doctor Castañeda, mire, ha descubierto ahora otro problema, y es que terminado el fenómeno del niño que va a lase ahora a finales de abril o comienzos de mayo, viene el fenómeno de la niña. Y entonces habrá que pensar en medidas para hacerle frente a las lluvias que va a ser el fenómeno que ya se vecina. El otro problema, doctor Castañeda, es que terminado el niño, si es que termina el mes próximo, como se prevé y se espera, comenzará la niña. La niña es el efecto contrario. ¿Eso está más o menos previsto? Sí, lo que uno ve de las agencias internacionales es que se manejan como por probabilidades. Entonces está el niño, la condición neutra y la condición de niña. Saliendo del niño, habría un trimestre, por ahí entre, como les decía yo, mayo, junio, julio, de unas condiciones más neutras, y luego ya se comienzan a haber en las siguientes ventanas trimestrales, como junio, julio, agosto, mayor probabilidad de una niña. Para el sector eléctrico es una buena noticia, porque digamos que tener los embalses tan bajos, si llega una niña, nos ayudaría a recuperarlos más rápido. Y si no tenemos esa lluvia, lo que necesita uno es continuar con generación térmica para ahorrarlo más rápido. Entonces, todo depende como de la velocidad a la que yo recupere el embalse. ¿Por qué? Porque como esto es una subida y bajada siempre de esa capacidad de embalsamiento, lo que tenemos que hacer es recuperar el embalse otra vez hasta noviembre, para enfrentarnos al siguiente verano, que es el de diciembre a marzo. Entonces, eso es una buena noticia para el sector eléctrico y creo yo que también es una buena noticia para el tema de los embalses de agua potable. Ahora, mire, doctor Restañera, en generación de energía, no de agua, de energía para Bogotá, ¿cuál es la situación de los embalses? Más que los embalses, como le decía yo, digamos más que los embalses, porque la región oriente está baja, está baja y esa es la región, digamos, donde está ubicada Bogotá. Como decía usted ahorita, Chivor, Chivor, Guadio, Chivusa y demás, y la cadena del río Bogotá. El riesgo que ha planteado el alcalde desde el punto de vista de energía eléctrica no es la capacidad que tengamos de producir la energía, sino es más, si yo soy capaz de llevar esa energía a través de las grandes vías, digamos, de transmisión, que son la transmisión de energía. ¿Por qué? Porque tenemos atrasos en proyectos para conectar Bogotá muy grandes. Hay dos proyectos que debieron haber entrado hacia el año 2017 y 2019 y han pasado casi cinco años o seis años y no han entrado en operación y Bogotá no para de crecer y su consumo sigue creciendo. Entonces, el alcalde y el presidente del Grupo Energía de Bogotá plantearon esta alerta que es un tema que se viene hablando desde el año pasado y lo necesario acá es poder conectar Bogotá con el sistema interconectado nacional porque si no tenemos esa capacidad entrante, lo que se ha dicho es que hacia el año 25-26 estaría Bogotá racionando energía por una capacidad de llegada. Ah, pero mire, doctor Grisaniada, eso no se logra de la noche a la mañana. Así es y es un tema que se le ha expuesto al gobierno nacional, la ministra de Ambiente lo tocó en estos días y la verdad, el problema es un tema de conflictividad social, es un tema de socialización de los proyectos, de obtención de la licencia ambiental y esto lleva mucho tiempo para la ejecución de estos proyectos precisamente por eso porque hay un tema, y a mí que pasa a nivel mundial también es todo el mundo quiere tener energía, todo el mundo tiene que tener la mejor conexión de celular, pero nadie quiere ver una torre de energía en su patio trasero ni quiere tener una torre de celular al lado de su casa, pero eso es lo que nos está pasando en Colombia, particularmente en Bogotá y en algunas regiones como la región Caribe, si no se hace la infraestructura para poder llevar la energía de donde se produce hasta la casa del usuario, pues vamos a tener problemas y ese es el problema en el que está metido Bogotá. Pero entonces hay una cosa que no entiendo el doctor Cristalera, ¿cómo es posible que se le venda como lo estamos haciendo energía en Ecuador y no se le pueda vender energía a Bogotá? Es un contrasentido, como usted dice, es un contrasentido, incluso yo creo que ya Bogotá está sufriendo de una condición muy crítica desde el punto de vista de energía porque si usted es un usuario nuevo industrial y usted va de la empresa de la compañía en él a Bogotá a decirle mire, yo no voy a hacer un desarrollo muy grande, voy a hacer mil viviendas para conectar gente, la respuesta puede que le digan no tengo capacidad en ese punto. Entonces, digamos que no es un racionamiento como tal, pero sí es una capacidad tan baja que no te está permitiendo dar un crecimiento incluso para vivienda o para industria. Entonces, si no solucionamos el tema de la conexión, Bogotá va a quedar embotellado y muy posiblemente con cortes de energía un año, año y medio. Pero, ¿en Guadio genera energía eléctrica? Sí, señor. ¿Y cómo está el Guadio? En este momento está muy bajito, pero como le digo, no necesariamente muy bajito, es más o menos como el orden de un 12-13%, está muy bajito, está muy bajito. ¿Qué es el sí? Lo que se recuperó un poco fue la cadena del río Bogotá porque llegó un poquito más de lluvia a esa zona que son cuáles? Ahí está Chusa, Padua, Chusa y demás, entonces están por el lado de la cadena del río Bogotá. Es decir, ¿hay algunos embalses que atienden energía eléctrica de la Bogotá que están superando la situación de crisis? Sí, exacto. Como le digo, en el promedio no se puede perder, pero hay algunos embalses que tienen mayor capacidad de guardar un poco más de agua. Esa cadena del río Bogotá es la que nos está, digamos, como aguantando todo el sistema acá, Chibor también tiene algo y con eso que le está llegando es capaz de producir. Hasta el momento, digamos, como te digo, la región oriente es la que está más baja, pero como eso es un sistema interconectado, Antioquia también nos da una mano, la región del centro también nos da una mano y ahí vamos. Yo no lo partiría desde el punto de vista regional, sino lo vería como un problema completo del sistema. Ustedes tienen ya, doctor Castaneda, algún informe sobre qué resultado ha dado en estos dos días de racionamiento esa situación de la ciudad. Del lado del Embalse San Rafael, escuché esta mañana y digamos que tuvimos comunicación con la empresa Acueducta Alcantarillo de Bogotá y lo que nos dicen es que sí, efectivamente, se disminuyó el consumo en Bogotá, que es una buena noticia con el esfuerzo que se hizo el día de ayer y esa restricción y con la que continúa hoy, pero digamos que el primer día fue una buena noticia ver que se logró disminuir el consumo y que no está generando presión sobre el embalse, sobre los embalses de agua potable de la ciudad. Ahora, usted ya sabe, doctor Castaneda, que la situación climática se enloqueció. A pesar de eso, ¿se puede asegurar que el fenómeno del niño está por terminar o no? Yo espero que sí, yo espero que sí. No, tranquilísticamente, como dicen las agencias internacionales, sí, estaba a punto de terminar. El tema es cuándo y cuándo nos vuelven las lluvias completas al país. Yo esperaría que mayo nos llueva y que tengamos por lo menos la energía, o sea, el agua suficiente para producir la energía en los embalses y en las plantas de generación hidráulica que nos permitan por lo menos aguantar en este nivel que estamos y no seguir disminuyendo. Pero los embalses en este momento, Dorgo Castañeda, ¿están subiendo o están decreciendo? Están en este momento decreciendo. Los últimos cuatro días en el sector eléctrico decrecieron. Digamos que la semana pasada estuvimos alrededor del 31.5 y se movieron en ese rango más o menos de 31.3 a 31.8 y aguantamos la semana pasada. Sobre eso estamos. Sobre eso estamos. Pero los últimos dos días hemos perdido ese embalses y por eso llegamos al 30.6 el día de ayer. Entonces, esta es la situación que complica y cuando, como le decía yo ahorita, cuando uno ve que tanta agua está llegando, no está llegando mucha agua, está llegando solamente el 30% de lo que llueve en abril o del agua que llega en abril a los embalses. Es decir, estamos en el 30. Si llegamos al 27 es la crisis. Sí, así lo ha sido. La grave crisis. La grave crisis es decirle a la gente mire qué pena pero nos toca comenzar a hacer cortes programados en regiones. Cortes de energía. Cortes de energía. Si llegamos al 27. Si llegamos al 27. Así siempre lo ha manifestado el operador del sistema. ¿Y en cuánto hace que Bogotá soportó un apagón por esa razón? El país la última vez que tuvo un racionamiento de energía fue en el año 91, 92. Hace muchos años. Muchos años. Después de ahí digamos que se dio la gran reforma del sector eléctrico. Pero eso fue por razones técnicas no por razón de agua. No fue por razón de agua también. En ese momento fue un fenómeno del niño que se nos alargó demasiado. Los embalses disminuyeron muchísimo. En ese momento toda la generación y toda la capacidad de producir energía y de llevar a los usuarios era del Estado. y las plantas térmicas en ese momento no funcionaron porque el Estado no les había hecho mantenimiento a esas plantas. No sé si usted lo recuerda que se habló de traer los barcos para que nos brindara energía y tampoco funcionaron. Que ninguna planta servía. Exactamente. Entonces, la gran diferencia de lo que tenemos hoy es precisamente eso. Hemos sido capaces de aumentar esa capacidad de generación desde que se dio ese vuelco con la reforma de la ley 142. Hoy estamos 50-50 más o menos. 50 hidráulicos, 50 térmicos. Correcto. Más o menos en eso estamos produciendo y con eso, como le decía, yo creo que somos capaces de que el embalse aguante un poquito más esos próximos dos semanas que son críticas. Pero digo, pero yo, energía térmica ya no se puede producir más. Yo creo que sí. Lo que uno ve a nivel mundial es que la térmica va a seguirse necesitando mientras uno no tenga capacidad de guardar la energía en grandes baterías. O sea, la energía hay que producirla y llevársela al usuario en tiempo real. Yo no puedo decir es que voy a guardar esta energía en estas pilas para usarla más tarde. Eso, digamos que a gran escala no existe. ¿Y cómo se guarda la energía? La energía se guarda con lo que lo produces. Entonces, con agua, que para eso son los embalses, y con carbón, guardando carbón, o con gas, con disponibilidad de gas para producir con la térmica. Esa es la forma, como yo digo, yo tengo cierta capacidad para ser capaz de producir energía siempre. Fíjese usted, ya miren que hay un dato interesante. Nosotros tenemos una capacidad de producir energía más o menos de unos 20 gigas de unas 20 mil megavatios y la demanda máxima del sistema son alrededor de 11 mil 500. Usted me dirá, pero ¿por qué sobra tanto? Precisamente por esto, porque cuando llegan estos fenómenos del niño, yo no soy capaz de producir con el agua que tengo, sino que me toca usar la térmica. Eso es más o menos como en un partido de fútbol cuando usted tiene un equipo, usted no tiene solamente 11 jugadores. Si alguien se lesiona, tiene que tener 6, 7 en la banca para hacer los cambios. Es exactamente lo que pasa en el sector eléctrico. Como no puedo guardar la energía producida, me toca guardarla antes. Y si se me va el agua, me toca tener una reserva para poderla soportar. Y entonces, finalmente, doctor Castaneda, usted, con todos los datos técnicos que tiene y sus colaboradores, ¿ustedes son optimistas o pesimistas? Yo quiero ser optimista. Y espero ser optimista. Todos queremos ser optimistas, pero... Yo espero que salgamos adelante, la verdad. ¿Por qué? Porque la gran probabilidad de lo que suceda en mayo es que regresen las lluvias. Si no se nos dan las lluvias en mayo, creo que vamos a estar muy complicados y ahí nos va a tocar tomar algunas medidas que no son las mejores medidas hacia el usuario final, que sería... Mejor dicho, si estamos de buenas, llueve en mayo y nos salvamos. Así es. Si estamos de malas... Se nos complica la situación. Se nos complica la vida. Un poco. Doctor Santander, muchas gracias por haber aceptado su invitación. Gracias por las informaciones optimistas que nos da. No, Yamir, a usted muchas gracias por la invitación. Muy amable. A usted muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI. CMI presentó Pregunta a Yamir. Noticentro 1 CMI. Nueva reforma tributaria anuncia el presidente Petro. Industriales se declaran sorprendidos por anuncio presidencial sobre reforma tributaria. Nivel de embalses sigue cayendo. Ya está en 30%. Si cae a 27 será nivel crítico. Se agudiza crisis entre gobierno y ELN. Tampoco hubo reunión hoy. Ministro de Defensa y gremios inician recorridos por el país para evaluar seguridad. Petro le pide al Congreso salvar la reforma a la salud. Se agudiza toma de la Universidad Nacional. Gobierno a Plaza Alsa en el diésel. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Al clausurar el Congreso de Naturgas, el presidente Gustavo Petro dijo que el próximo año habrá una nueva reforma tributaria. Durante su intervención en el Congreso de Naturgas en Cartagena, el presidente Gustavo Petro invitó al sector a un diálogo sobre las energías renovables al tiempo que planteó la posibilidad de una nueva reforma tributaria. Necesitan ayuda al gobierno. Bueno, que cómo, que los impuestos, que todo ese tejemaneje, pues hablemos, hablemos. Hay una reforma que hemos propuesto para el año entrante tributario. Puede ser ilusoria dada las realidades políticas del Congreso de la República actual. ¿Por qué no hablamos? ¿Cómo se estimula que Colombia sea la potencia de energías limpias? Por otra parte, defendió la importación de gas desde Venezuela, que sería, según el mandatario, cuatro veces menos costoso en comparación con otros países. Les explíqueme por qué es muy inteligente la decisión de importar un gas cuatro veces más caro que el que tiene el vecino. Finalmente, dijo que Ecopetrol debe acelerar el paso para la producción de energías limpias. El presidente de la Asociación de Empresarios Andy, Bruce McMaster, se declaró a la expectativa sobre lo que pueda contener la nueva reforma tributaria anunciada por el presidente. Bruce McMaster, representante de los gremios empresariales a nivel nacional, reaccionó ante este anuncio. Las reformas tributarias son normalmente o pueden ser un universo grandísimo de cosas alrededor de diferentes posibles decisiones. Hasta ahora, la única que ellos yo he oído oficialmente, además expresada por alguien, fue la de la reducción del impuesto corporativo que también incluía, si no recuerdo mal, dos reducciones más de impuestos. Uno era para las energías no convencionales y el otro era para el sector turismo que también de alguna forma consideraba el Ministerio de Hacienda se había cometido un error generando impuestos tan altos para el sector turismo cuando queremos que el sector turismo se desarrolle. Si eso fuera, pues tenemos que verlo. pero yo diría que esperaría a conocer exactamente cuál es la propuesta para poder decir la posición del sector empresarial frente a una reforma tributaria es esta o la otra. Las declaraciones del presidente del Comité Intergremial Nacional se dieron durante el encuentro para la seguridad del Valle adelantado en Santiago de Cali. Los embalses del país cierran la semana con una nueva caída bajaron al 30%. Al cierre de la semana los embalses terminaron con una disminución y se acercan al estándar mínimo de riesgo del 27% establecido por XM. Este viernes la capacidad bajó del 31% al 30,6%. Los aportes hídricos bajan considerablemente y la expectativa sobre el abastecimiento de energía ya genera incertidumbre. Gremios piden al gobierno medidas inmediatas y pasar de los anuncios a los hechos. Seguimos a la espera de medidas un poco más de fondo porque la situación sí sigue siendo complicada. El dirigente explicó que varias medidas anunciadas no se han tomado. Por ejemplo, las exportaciones de energía a Ecuador continúan. Hoy se registró el suministro de 2,02 gigas al vecino país. Tampoco han definido la venta de excedentes de energía por parte de las empresas. Hay que insistir en las medidas que hay que tomar. Hay que insistir en que los industriales tengan la posibilidad de vender excedentes para aumentar obviamente la oferta. Hay que insistir en que se implemente un plan de ahorro con beneficio económico para los usuarios. El precio en bolsa se mantiene por encima de los 900 pesos por kilovatio. Varias horas de más envolver el agua las casas del primer sector con racionamiento en Bogotá duró hoy. La gerente de la empresa de acueducto Natacha Avendaño aseguró que esta es una situación normal. La funcionaria indicó que sí bajó el consumo de agua pero pidió un esfuerzo mayor para alcanzar la meta de ahorro del líquido. No se logró la meta esperada por el distrito en el primer día de racionamiento sin embargo el balance es positivo. Este jueves en Bogotá el consumo de agua fue de 15,8 metros cúbicos por segundo pero la meta es mantenerlo en 15 metros cúbicos por segundo. Agradecemos infinitamente la responsabilidad con la que todos actuamos el día de ayer con la que vimos que no se generó un aumento del consumo que era lo que mucha gente decía que podía llegar a suceder o sea si estamos cambiando el comportamiento si estamos como apelando a esa conciencia de que esto es un acto de responsabilidad con la ciudad con nuestros con ciudadanos. Algunos ciudadanos se quejaron por la demora en el restablecimiento del servicio El hecho de que a las 8 y un minuto no tengan agua no significa que estemos incumpliendo la apertura es que eso toma tiempo y puede tomar varias horas para llegar a algunos puntos estamos tratando inclusive de arrancar unos minutos antes un poco antes la apertura para que no sea tan demorado El sistema chingaza continúa a la baja la CAR de Cundinamarca reportó que el nivel de este viernes fue de 16,46% de ocupación y de seguir a la baja el distrito tendría que hacer aún más restrictivas las medidas actuales pues el nivel que se espera es el 75% en todo el sistema chingaza La prolongada sequía por el fenómeno del niño está provocando la muerte de animales además ha afectado la producción acuícola pesquera y ganadera Gremios reportan Millonarias Pérdidas Reportes oficiales del Ministerio de Agricultura dan cuenta de un aumento en la mortalidad de animales como consecuencia del fenómeno del niño que ya completa más de 5 meses y que ha arrojado el siguiente balance más de 4 millones 538 mil organismos acuícolas es decir productos como pescado y otro tipo de alimentos derivados de la acuicultura Hay una preocupación muy grande en todo el país en lo relacionado con el sector de acuicultura con unas regiones quizás más críticas como podría ser el sur de Colombia digamos y puntualmente el departamento del Huila También han muerto más de 28 mil aves principalmente en los departamentos de Cauca Santander y Sucre así como 16 mil 740 ovinos en Magdalena Bolívar y Valle del Cauca Esos son alrededor de 31 mil millones de pesos en pérdidas solamente por la muerte de esos animales pero hay además afectaciones en otros 454 mil animales A pesar de este panorama de mortalidad de animales tanto los gremios del sector agrícola como el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura han garantizado el abastecimiento de alimentos y proteínas durante los próximos meses La procuradora general Margarita Cabello aseguró que investigará al ministro de Minas Andrés Camacho por la demora que hay para designar a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas El anuncio de la investigación lo hizo la procuradora Margarita Cabello quien señaló que el jefe de la cartera no acató la orden de nombramientos en propiedad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas pese a las alertas que ya había hecho el órgano de control El señor ministro sigue informando que no ha podido encontrar a los técnicos especiales para poder hacer los nombramientos en propiedad Por eso en virtud del no acatamiento ya la Procuraduría General de la Nación acaba de hacer traslado disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes La procuradora participó del Congreso de Naturgás que se celebró en Cartagena Es crítica la situación de orden público en el Cauca escenario en las últimas horas de ataques contra la policía de la explosión de un carro bomba y de fuertes combates en inmediaciones de Corinto No cesan los combates en el departamento del Cauca entre las disidencias de alias Iván Mordisco y las fuerzas militares También se presentaron patrullajes que quedaron registrados en fotografías tomadas por la misma comunidad esto en la vereda Alcredo del municipio de Caloto En esta misma región se presentaron fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo guerrillero La población permanece confinada colegios sin clases y decenas de desplazados El hecho se suma al carro bomba que fue dejado por parte de las disidencias en Miranda, Cauca Sí se presentan estas acciones terroristas en Corinto un ataque en la noche anterior no solamente la policía nacional es contra la población civil igualmente la detonación de un carro bomba en la entrada del municipio de Miranda Hay una serie de operaciones que estamos llevando a cabo y esperamos que podamos neutralizar y anticiparnos a cualquier intención de este grupo terrorista porque no solamente están enfrentando contra la fuerza pública sino están causándole daño a la población civil y eso no lo podemos permitir Las autoridades también investigan los videos de los enfrentamientos de la noche de ayer y la madrugada de hoy donde se ve a disidentes disfrazados de campesinos con ruanas disparando en contra de policías en una estación esto en Corinto Cauca La reunión extraordinaria entre las delegaciones de pase del gobierno prevista para hoy en Caracas se aplazó para mañana Los integrantes de la guerrilla y el gobierno se reunieron por separado con los países garantes y acompañantes del proceso Los representantes de Cuba México Venezuela Brasil Noruega y Chile que funcionan como países garantes del proceso con el ELN recibieron hoy en Caracas por separado a las delegaciones del gobierno y la guerrilla Cada parte expuso sus puntos de vista sobre el estado del proceso y las razones por las cuales está congelada la mesa Para mañana está previsto el primer caracara de las dos delegaciones de paz para entrar a definir si realizan el séptimo ciclo o si la mesa se mantiene congelada Entre tanto el comando central del ELN dio a conocer un comunicado en el cual cita a todas sus estructuras al sexto congreso de esta guerrilla que se realizará en el segundo semestre de 2024 y donde elegirán los integrantes del COSE y al máximo comandante El comando central y la dirección del ELN convocan a todos los mandos nacionales y regionales así como a sus ocho frentes de guerra y estructuras especializadas a preparar el sexto congreso nacional del ELN dice el comunicado Antonio García pese a que hoy es el primer comandante no fue elegido asumió tras la renuncia de Nicolás Rodríguez Bautista tras la realización del sexto congreso se sabrá si se mantiene como primer comandante de esta organización Los gremios de la producción y el ministro de defensa Iván Velázquez iniciaron un recorrido por el país para evaluar las condiciones de seguridad en varias regiones durante el consejo gremial el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez habló de las necesidades en materia de seguridad que hay en la ciudad entre ellas el asedio que hoy tiene sobre la población los grupos armados que fácil la tienen estos grupos criminales como el ELN el clan del golf o disidencias FARC que posan de querer la paz pero todo el día es en la guerra y ponemos como carne de cañón entonces a nuestros militares el ministro de defensa Iván Velázquez dijo que este es el primer encuentro sectorial y habló de un tema que preocupa la extorsión a los empresarios por ejemplo frente a algo que ocurre en todo el país pero que vamos avanzando en el enfrentamiento de ese fenómeno sin desconocer la gravedad el tema de las extorsiones y como las extorsiones afectan a los empresarios y como entonces nosotros desde las fuerzas militares y la policía enfrentamos ese fenómeno pero con la necesidad lo mencionaba igualmente el doctor McMaster la necesidad que a espacios como este a concertaciones que se pueden hacer a discusiones a análisis que se pueden hacer entre el sector productivo y el ministerio de defensa con todas sus fuerzas una vez concluyó el consejo gremial el presidente de la Andy Bruce McMaster dijo que habrá aportes en las regiones en la lucha contra el ataque de las finanzas criminales la explotación de menores la creación de más ofertas de empleo y habrá un componente para mejorar la seguridad rural y vamos a hacerlo seguramente en términos regionales seguramente será por sectores de la ciudad o por sectores del departamento o en los distintos departamentos o habrá cosas de índole nacional que también trabajaremos y anunció que se estudia el costo de apoyo según las necesidades de cada región el presidente Gustavo Petro le hizo un llamado al Congreso de la República para que salve este lunes el proyecto de reforma a la salud le dijo a los parlamentarios que esa sería una manera de reconciliarse con el país el presidente Gustavo Petro no pierde la esperanza de salvar la ya hundida reforma a la salud desde Cartagena le hizo un llamado al Congreso le pido a los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud porque es salvar a la gente el Congreso de la República se puede reconciliar con la población defendió el sistema preventivo de salud y el giro directo a clínicas y hospitales la salud de un pueblo no se le entrega a los negociantes porque con toda seguridad van a fracasar porque primero va a estar el precio de la medicina primero va a estar la ganancia primero va a estar la codicia que el simple cuidado de la vida el jefe de estado se comprometió con la formalización laboral en las EPS intervenidas y con reducir el precio de las medicinas no es posible que la misma medicina valga cuatro y hasta diez veces menos en el Ecuador que en Colombia nos están estafando para sacarle el billete público al estado las declaraciones del mandatario se dieron durante la entrega de equipos básicos en salud en el departamento de Bolívar y el presidente Gustavo Petro arremetió contra el presidente del senado Iván Name le dijo que está cerrando arbitrariamente el congreso al referirse al levantamiento de la sesión en la que se debería discutir el proyecto de reforma pensional por su parte el presidente del congreso respondió indicando que una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas siguen tensas las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del senado Iván Name por el trámite de las reformas sociales hoy el duro cruce de mensajes se dio a través de las redes sociales me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público al contrario quien no la respeta es quien la cierra cerraron arbitrariamente el senado de la república presidente Petro una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas yo tengo la responsabilidad legal constitucional y moral de defender la institución del congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante constituyentes callejeros el senado no está cerrado y el lunes sesionarán las plenarias del senado y cámara como les corresponde con independencia y autonomía en respuesta a las críticas del presidente Petro el senado como no es habitual situa plenaria para el lunes a las 2 de la tarde con el propósito de debatir en primer orden del día la reforma pensional y tras un encuentro con el ministro de salud guillermo alfonso jaramillo seis eps aceptaron transformarse en gestoras de salud y vida como lo propone el proyecto de reforma a la salud del gobierno que fue archivado por el congreso en la cuenta oficial de x del ministerio de salud se difundió un video con el siguiente mensaje transformarse en gestoras de salud y vida y apoyar para que la reforma a la salud avance es la declaración pública de varias eps en el video habla el presidente de la eps mutuo al ser nosotros reconocemos y hemos avanzado muchísimo en claras conversaciones con el ministerio de salud con los senadores de la parte y con los senadores de la U en querer transformarnos en gestoras de salud y vida y que la reforma a la salud avance hemos precisado cuáles serán las funciones de nosotros hemos queremos decirle eso al país para que la discusión se abra siempre partido político como también asociaciones clínicas y hospitales para que hagamos un gran pacto por la salud las entidades dispuestas a transformarse son mutuo al ser cosalud eps salud total capital salud eps familiar de colombia y caja copi eps este es el camino que las eps dejen de ser aseguradoras intermediarias y pasen a ser gestoras administrativas dejan de tener requisitos financieros y el paciente se vuelve el centro del sistema ninguna de las seis eps que se convertirán en gestoras está intervenida la asociación colombiana de empresas de medicina integral que agrupa las eps entregó una carta al contralor de la república carlos zuluaga aclarando varios de los puntos que se tocaron en el informe preliminar sobre el manejo de recursos de la salud según asemí hay varias imprecisiones en el análisis realizado por el ente de control en una carta de 24 puntos las eps controvierten el informe preliminar de la contraloría sobre manejo y uso de recursos en manos de esas entidades en la misiva se desagrega cada cuenta revisada por la contraloría y se compara con la información adicional presentada por asemí los valores reportados en la presentación de powerpoint por la contraloría general de la república no coinciden con los valores contenidos en las comunicaciones enviadas a cada una de las eps para ejercer el derecho a la contradicción y defensa en una muestra de 5 eps salud total sos sura alianza salud y cosalud se aprecian notables diferencias afirman que no solo hay diferencias en las cifras también en la forma en la que se revisaron hemos advertido respetuosamente y con ánimo constructivo que observamos dificultades en la metodología de los informes revelados por la contraloría que en ambos casos se han hecho sobre información preliminar sin una nota técnica que lo sustente y en esta ocasión sin el derecho que asiste a las vigiladas de responder a los requerimientos efectuados por esta entidad en los próximos días se instalará una mesa técnica la superintendencia de salud y el departamento administrativo de salud de cartagena cerraron varios servicios de una de las sedes de la clínica el bosque de la heroica la sede se conoce como cosmitet sede clínica del bosque de cartagena la decisión se da luego de una auditoría en la que las autoridades encontraron fallas que derivarían en un riesgo para la atención de los pacientes el ex vicepresidente de la república Humberto de la calle afirmó que le preocupa la forma como se agudiza el conflicto en algunas regiones el ex vicepresidente Humberto de la calle se expresó pesimista alrededor de los diálogos regionales del gobierno con el ELN en Nariño y habló de zonas del país en donde prácticamente la nación ha perdido una buena dosis de control pero lo que estamos viendo pues es dificultades ahora supóngase que tienen éxito pero el problema es cómo compaginar esos resultados regionales con una política nacional de seguridad porque fíjese que es precisamente esa la queja del ELN que dice que es reciente la ausencia precisamente de una política global para ese movimiento mencionó que el gobierno avanza y se le está acabando el tiempo el gobierno hace a la mitad de su periodo y ya comienza a ser estrecho repito que me cuido mucho de no estar haciendo malos augurios pero casi que uno podría decir que como vamos los logros puede que no lleguen si llegan bajo la vigencia del actual gobierno en la universidad del norte en donde participó en el foro federalismo o centralismo de la calle dijo que en el país ha habido una multiplicación de los conflictos ahora regionalizados martín mestre padre de nancy mestre asesinada hace 30 años por jaime sade en barranquilla dijo que pudo ayudar a la captura y extradición del responsable del crimen de su hija cumpliendo su deber como padre martín mestre padre de nancy la joven que a los 18 años fue asesinada por su novio jaime sade dijo que la persecución incansable al homicida de su hija solo fue con el propósito de que se hiciera justicia lo que he hecho no quiere que sea interpretado como una venganza es algo mucho más profundo era mi deber como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen para buscar justicia habló del miedo a fracasar incluso después de la captura de sade por el temor a que no fuera extraditado agradecerle al gobierno nacional el apoyo que nos ha dado a través también del señor embajador de colombia del doctor Guillermo Rivera que yo diría que ha sido sin conocerlo un gran amigo y un gran colaborador recomendó a familias que vivan situaciones similares no rendirse en el intento en cuanto a los padres que están en una situación parecida yo diría que primero que todo no es fallecer segundo no conformarnos con que la autoridad haga el trabajo por nosotros sino nosotros tenemos que colaborarle a la autoridad como en cualquier parte colaborarle y ayudarle Martín Mestre anunció que escribirá un libro en el que contará la historia verdadera de la tragedia que vivió durante 30 años se agudiza se agudiza la toma a uno de los edificios de la universidad nacional los estudiantes se quedarán de manera indefinida en el edificio Uriel Gutiérrez eso fue lo que le dijo a Noticentro 1 CMY uno de los líderes de esta manifestación entre tanto el vigilante que custodió la sede durante varios días ya salió de la edificación cinco días completa la toma del edificio Uriel Gutiérrez de la universidad nacional de la sede Bogotá a manos de personas encapuchadas instalación en la que actualmente están residiendo estudiantes que aseguran que se quedarán de manera indefinida es una retoma porque este edificio le perteneció a los estudiantes en los 80 y en los 90 y eran residencias universitarias hasta cuando las garantías se cumplan el guarda de seguridad que se encontraba en las instalaciones protegiendo el edificio de control con acceso a cámaras ya fue reemplazado por otro guarda la toma del edificio se hace por parte de estudiantes y luego se le entrega a los tomistas entonces de momento yo quiero desmentir que aquí dentro de este espacio se encuentre cualquier persona que haya participado activamente el alcalde de Bogotá aseguró que el distrito no tiene jurisdicción al interior de las instalaciones de la universidad por lo que extienden la competencia al gobierno nacional el ministerio de educación rechazó los actos violentos en la universidad nacional e invitó a un diálogo para llegar a consensos en los ajustes necesarios para la institución a través de un comunicado el ministerio de educación se pronunció sobre las protestas y plantones realizados en la universidad nacional en el documento rechazan los actos violentos e invitan a un diálogo invitamos invitamos a las directivas de la universidad nacional de colombia a que haga un análisis juicioso de la coyuntura y en ejercicio de la autonomía universitaria trase una ruta que permita abrir espacios de diálogo y concertación entre todos los estamentos de la universidad de manera que a corto plazo se encuentren caminos para superar la actual crisis afirman también que se debe llegar a un acuerdo en los ajustes necesarios para la institución la corte constitucional advirtió hoy que persiste la gravísima crisis de derechos humanos en los centros de detención transitoria y en las unidades de reacción inmediata luego de un año de la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento en los centros de detención transitoria en los que se supone que ningún detenido debe permanecer más de 36 horas la corte advierte que persiste la vulneración masiva de los derechos de quienes están privados de la libertad indefinidamente en esos lugares la coyuntura actual que enfrentan los centros de detención transitoria no permite garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en el corto plazo ya que las acciones adoptadas por los entes territoriales propenden a perpetuar el uso irregular de inmuebles no destinados para la ejecución de medidas de detención preventiva la corte realizó el pronunciamiento al conceder cinco tutelas amparando los derechos de decenas de reclusos a quienes han tratado de manera cruel e inhumana en esos lugares la fiscalía le imputó cargos al general en retiro Mario González Lamprea por el delito de acto sexual violento el proceso contra el general en retiro que comandó la brigada de inteligencia 2 del ejército guarda relación con una presunta agresión sexual que cometió contra una subteniente que fue a su oficina a consultar sobre un problema de carga laboral ante la negativa de la subteniente en un contexto de agresión procedió a bajarle de la cremallera del vestido que estaba ubicada en la parte de atrás le bajó la parte superior de la cremallera la empujó bruscamente contra las paredes de la oficina la besó de manera violenta el oficial no aceptó los cargos imputados por ellos que habrían ocurrido en el año 2017 la sala de instrucción de la corte de suprema de justicia citó a declarar al ex jefe paramilitar salvatore mancuso en dos procesos penales contra políticos por presuntos vínculos con el paramilitarismo mancuso declarará en las indagaciones que cursan contra el senador fabio amin saleme y contra el excongresista william vélez mesa por presuntos vínculos con paramilitares casos que fueron abiertos luego de los señalamientos que les hizo la excongresista Zulema Hattin en el marco de la justicia especial para la paz la jurisdicción especial para la paz anunció que no asumió una investigación por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas el excanciller de las FARC Rodrigo Granda le había pedido a la JEP que investigara estos hechos en los que estuvo involucrado como colaborador del ejército del pueblo paraguayo la JEP consideró que el caso de Cubas no guarda relación con el conflicto colombiano las autoridades capturaron a los responsables de los múltiples restaurantes al norte de Bogotá más bien de los asaltos de restaurantes en el norte de Bogotá que fueron más de 15 que quedaron registrados en video donde se usaba el mismo modus operandi durante cuatro meses la policía metropolitana de Bogotá le seguía la pista a los marcadores cuatro sujetos dedicados a robar restaurantes bares y también a cometer hurtos dentro de buses intermunicipales así quedaron registrados en videos estos sujetos serían los responsables del robo de una panadería en el norte de Bogotá atracada dos veces en menos de seis meses en medio del operativo incautaron tres motocicletas un arma traumática 30 cartuchos de munición y más de dos mil setenta gramos de estupefacientes las autoridades desarticularon una banda de extorsionistas liderada por una mujer que exigía altas sumas de dinero a varios hombres que contactaba por redes sociales a cambio de no publicar fotos íntimas de las víctimas una banda dedicada a la extorsión conformada por cuatro mujeres y un hombre creaban perfiles con atractivas mujeres para cautivar a víctimas nacionales y extranjeras luego de que las víctimas suministraban fotografías y videos íntimos los amenazaban con publicarla en diferentes redes sociales encargada de la creación de más de 115 perfiles falsos con imágenes de atractivas mujeres una vez creaba estos perfiles pagaba una reconocida plataforma para que le diera una aparente credibilidad pero sobre todo para lograr cautivar esas potenciales víctimas entre 2021 y 2024 habrían afectado a más de 120 personas según las autoridades un recaudo en extorsiones por más de 2 mil millones de pesos alerta máxima en israel ante posible ataque iraní gobierno de chile acusa a venezuela del secuestro y homicidio del exmilitar ronald ojeda eeuu está en alerta por tormentas y tornados las noticias del mundo en noticentro 1 cm países como eeuu alemania francia reino unido india rusia y noruega han instado a sus ciudadanos no viajar a territorio palestino iraní e israelí ante la alerta de ataque de irán contra israel por su parte el presidente de los estados unidos joe biden cree que irán atacará más pronto que tarde y recalcó su apoyo a israel además solicitaron que los que se encuentren en ese país salgan o se refugien en lugares seguros un fiscal chileno aseguró que el secuestro y posterior asesinato de ronald ojeda exmilitario opositor al gobierno de nicolás maduro fue un crimen con un móvil político y que fue organizado directamente desde su país el presidente Gabriel Boric solicitó a Venezuela investigar el crimen para judicializar a los culpables exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que pongan a disposición de la justicia busquen y pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato y que una vez aprendidos estos puedan venir a Chile para enfrentar la justicia el servicio meteorológico nacional de Estados Unidos emitió una alerta de temporal para este fin de semana el cual tendrá fuertes vientos inundaciones y amenaza de tornados que llegarán desde Texas hasta Florida El expresidente candidato y magnate Donald Trump sea lista para su primer juicio penal El magnate Donald Trump se convertirá la próxima semana en el primer expresidente en ir a juicio por un caso penal en medio de su campaña presidencial con la que busca llegar de nuevo a la Casa Blanca Se espera que el juicio dure entre seis y ocho semanas Una de las acusaciones es por encubrir el pago de 130 mil dólares de su ex abogado Michael Cohen a la estrella porno Stormy Daniels a cambio de su silencio antes de las elecciones presidenciales de 2016 sobre un encuentro sexual Los otros casos se derivan de sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020 ante el presidente Joe Biden y su manejo de documentos gubernamentales confidenciales después de dejar la presidencia en 2021 Sin embargo Trump se mantiene en que no hizo nada malo y se declaró inocente El ex mandatario se enfrenta a un máximo de cuatro años de prisión si es declarado culpable El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla afirmó que no habrá aumento en el precio de diésel en mayo Durante el Congreso de Naturgas el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue enfático en señalar que no habrá incrementos en el ACPM hasta tanto no terminen los procesos de evaluación sobre el sector De esta manera el jefe de la cartera desvirtúa los anuncios del viceministro de transporte Carlos Eduardo Enríquez sobre un alza para el mes de mayo El viceministro de transporte no es el que saca las resoluciones de gasolina no tiene nada que ver con eso El funcionario reiteró que el gobierno analiza una política diferencial para no afectar el transporte de carga de alimentos Por otro lado el ministro Bonilla se refiere al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la propuesta para renegociar el crédito flexible que tiene Colombia con el Fondo Monetario Internacional La intención no es dejar de pagar sino explorar nuevas opciones Sostuvo que la intención del gobierno es liberar más recursos en materia de inversión El ministro de Hacienda estaría buscando un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y las directivas del Fondo Monetario Internacional la próxima semana Inesperadamente el gobierno relevó a varios de sus representantes en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá Relevos en la Cámara de Comercio de Bogotá Vía decreto el presidente Gustavo Petro cambió a sus representantes en la Junta Directiva El primer movimiento fue el de Julio César Ortiz quien será reemplazado por José Orlando Rodríguez Llegó una comunicación produciendo un cambio en la Junta Directiva entiendo que pueden llegar otros pero hasta hoy oficialmente no hay sino un cambio José Orlando quien entra como miembro principal en representación del gobierno trabajó en la alcaldía de Gustavo Petro como gerente de la Terminal de Transportes por decreto el jefe de Estado también daría por finalizada la designación de Roberto Robles en la Junta Directiva Los sorpresivos cambios se dan por un posible relevo en la presidencia de Corferias hoy en cabeza de Andrés López quien lleva 14 años en la entidad en círculos cercanos a la casa de Nariño se ha mencionado el nombre de Mary Janet Gutiérrez para sucederlo en el cargo hoy la superintendencia de sociedades convocó a una junta directiva extraordinaria de la Cámara de Comercio para revisar el acta de la reunión del pasado 21 de marzo la congresista ponente de la reforma laboral María Fernanda Carrascal reveló que ya hay acuerdos sobre varios puntos de la iniciativa para lograr que se apruebe en primer debate este mes espera que se reactive la discusión de la reforma laboral en la comisión séptima de la Cámara de Representantes la ponente de la iniciativa reveló que se incluirá un artículo para que las madres comunitarias sean formalizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que sean contratadas de manera directa por el ICBF porque madres comunitarias felices bien remuneradas con buenas condiciones con contratos digamos todo el año son madres comunitarias que prestan un mejor servicio también explica que ya hay acuerdo frente a los artículos que modifican la jornada nocturna ya no empezaría de nueve de la noche sino que empezaría a las siete de la noche ganando dos horas los trabajadores que ejecutan sus funciones en las noches sobre las jornadas dominicales explicó y ganamos del 75% a un pago del 100% en el día de descanso la reforma aún no pasa la barrera del primer debate en la Cámara El presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y de sus Manufacturas Germán González reportó pérdidas para el sector por 1,2 billones de pesos por cuenta del contrabando y de la informalidad En el informe del Observatorio de la Asociación de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas se dio un diagnóstico preocupante sobre los impactos negativos para el sector por cuenta del contrabando y la alta informalidad se dejan de recibir cerca de 1,2 billones de pesos anuales El tema no es palo y garrote el tema es buscar las alternativas para que esas empresas se formalicen porque son puestos de trabajo son impuestos para el gobierno también El dirigente explicó que en el mercado informal de zapatos en pequeños comercios o plataformas donde los precios son más bajos tienen en jaque la industria formal Las ventas informales precisamente subieron de 21 millones de pares a 25,5 millones en el último año El incremento de la brecha ha sido determinada por la informalidad lo estamos viendo en las redes sociales en medios en cualquier punto de comunicación que tenga el ciudadano ahí está la informalidad generando una promoción de un par de zapatos que no están para nada determinados con la formalidad Este lunes se dará la primera mesa anticontrabando entre gobierno y el sector La Asociación Bancaria de Colombia reportó hoy un aumento del 6% en la cartera de los créditos para compra de vivienda en el último año El gremio asegura que estas cifras permiten afirmar que hay señales de reactivación del mercado inmobiliario El director de vivienda y leasing de Aso Bancaria Alejandro Lobo reportó un aumento en la cartera hipotecaria mientras en el año 2022 alcanzaba los 101 billones de pesos el año anterior la cifra subió a 108 billones de pesos Vimos un aumento que la dinámica de los desembolsos no se frenó que hubo un buen desempeño en los desembolsos de vivienda e interés social que subieron un 3% lo propio ocurrió con la novice El gremio bancario es optimista frente a la recuperación del sector vivienda este año Estamos diciendo que aumenta 7,4% para este 2024 que lleguemos ya a niveles de 117 118 billones de pesos con 183 mil operaciones de crédito Aso Bancaria proyecta que en este año 2024 aumente la demanda de crédito hipotecario en la medida en que sigan bajando las tasas de interés Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI La alcaldía de Bogotá anunció el inicio de las visitas para la actualización catastral en gran parte de la capital del país La próxima semana inicia el censo mobiliario en Bogotá en el que decenas de trabajadores de catastro visitarán los predios para la correspondiente actualización Lo que buscamos con el censo inmobiliario de Bogotá es conocer el inventario en detalle de todos los predios que hay en la ciudad en características físicas como el área de los predios los usos de los predios y también actualizar el valor de los mismos Recuerde solicitar la identificación a quien vaya a hacer la visita a su predio Los trabajadores deben estar uniformados y con los documentos visibles Anunciamos anunciamos la visita es decir es importante que los ciudadanos sepan que antes de visitarlos les va a llegar una comunicación de parte nuestra para saber que vamos a ir y que en el momento en que lleguen nuestros funcionarios van a ir debidamente identificados con una chaqueta con un carnet institucional y con su cédula puede consultar si tiene visita programada en la línea 195 El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja El índice selectivo MSCI Colcap de la bolsa de valores de Colombia bajó 1,73% a 1,390 puntos La acción de Nutresa fue la que más huyó con una valorización de 3,04% a 41,980 pesos La acción de construcciones El Cóndor fue la que más bajó con una pérdida de 13,56% a 510 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 40 mil millones de pesos con una aparición negativa de 2,85% a 33,360 pesos El precio del café llegó a máximos históricos subió a 2,20 dólares la libra Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3,864 pesos con 97 centavos Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1,710 pesos y la venden entre 1,810 pesos Un euro cuesta 4,071 pesos con 40 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 20 centavos El azúcar se transó en 20 con 45 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 85 dólares con 47 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 90 dólares con 21 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,240 pesos Hasta aquí Noticentro 1 CMI